si buenas hoy les voy a hablar un poco sobre enmap que es un programa de código abierto que permite escanear puertas en computadoras o en redes bueno pues vamos a empezar con unos ejemplos enmap esta opcion nos permite a enmap buscar que el sistema operativo es el que esta utilizando entonces para escanear la computadora pueden usar la direcion del localhost o pueden usar la ip que tengan si usamos la ip o usamos el localhost va a ser el mismo resultado asi que vamos a quedarnos aca vamos a ver si quieren escanear otra computadora que este en su red lo que hacen es que cambian esta ip por la de la otra computadora bueno pues vamos a ver que pasa pues vamos a ver que pasa mira aqui esta ya es mas pestaño ve que ve que dice que esta en 999 puertos cerrados y el 631 dice que esta abierto y esto es porque no pudo averiguar que sistema operativo es el que se esta corriendo entonces y ahora si queremos escanear un puerto en especifico le se queda igual pero añaderme 2p y el numero del puerto que que quieres escanear dice que esta abierto y ahora si me tiro lo del sistema operativo que cual posiblemente puede ser dice que estoy corriendo el kernel 2.6 y ahora si me tiro bueno vamos a ver ahora si queremos que si queremos que el resultado sea exportarlo a un xml le ponemos opción menos rox el nombre de que le queremos dar al archivo si lo que queremos es el resultado pero cuando voy aca esta aqui el xml Si lo que queremos es que hacen un texto con el resultado No hizo nada, no salió nada aquí en la terminal Porque hicimos que salvar a lo que ha escaneo en un texto Aquí esta la misma información Entonces si queremos escanear vamos a poner un rango Vamos a ver cual era la IP 83 Vamos a poner que queremos escanear de la IP 80 a la 83 Vamos a poner la idea de la que queremos escanear Vamos a poner el de la 80 a la 85 Y ahí ella va a buscar de la 80 a la 85 A ver si hay otras computadoras con esta con esos números de IP Ahora eso se va a tardar Se puede hacer lo mismo también especificando un puerto Y yo no use aquí muchas especificaciones de lo que quería buscar Pero en la pagina de Erma hay un libro online Que pueden chequearlo Porque en verdad que esta la información ahí de como usarlo Porque lo que yo explique es bien básico Aquí te dice si el puerto esta cerrado o abierto o todo lo que significa Y si siguen para adelante pues explica las opciones Bueno espero que el tutorial les haya sido de utilidad Y para más información pues no se olvide pasar por mi blog ¡Gracias!